Lo va a hacer G4, la número 7, es la segunda competencia de la tarde, 1 y 4, estamos en vivo directo para Ipica TV, entrando G4, atención, segundos apenas, arrancan las competidoras, la partida es muy buena, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, Ben Masbell, la número 1 a tomar el primer lugar, ataca por la parte central, Enti House, la número 2 se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Cómica, en el cuarto por la parte central de la cancha aparece Include Goal, en el quinto por dentro es Chapel Gat, más atrás aparece Missing Magi, se quedó una de las favoritas G4, en el último lugar a unos 12 cuerpos del primer puesto, Ben Masbell en punta, saca cuerpo y medio sobre Enti House, que está en el segundo lugar, en el tercero Cómica, en el cuarto viene apareciendo la yegua Include Goal, en el quinto mejora Missing Magi, en el sexto se viene quedando Chapel Gat y se quedó la número 7 G4, en el último puesto 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, Ben Masbell con Sheldon Russell está en punta, dos cuerpos de ventaja sobre Enti House, que está en el segundo lugar, en el tercero mejora Cómica, por la parte interior de la cancha, en el cuarto Include Goal, pelea esa posición junto a Chapel Gat, más atrás aparece la yegua Missing Magi, desde el fondo G4, Pegada a la baranda interior se acerca y está solamente siete cuerpos del primer lugar, 51 exactos, parcial sumamente cómodo de carrera, Ben Masbell en punta, ataca Enti House, otra vez por la parte externa, se coloca cuerpo y medio, en el tercero exigido Cómica, en el cuarto intenta mejorar la número 5, la yegua Include Goal, desde el fondo G4, también trata de mejorarla, aunque la vemos un poco lejos, al giro de la última curva, Ben Masbell está en punta, saca dos cuerpos de ventaja, su enemiga parece ser la número 7 G4, que viene pasando al tercero, aunque viene un poco lejos, en 1.17, parcial sumamente cómodo de carrera, Ben Masbell está adelante, ataca G4 desde el tercer puesto, cuando ingresan ya a la recta final de Laura El Pardo, dominando Ben Masbell, ataca G4 por la parte central de la cancha, está a tres cuerpos, pero se escapa la número 1, la pupila de Michael Gorham, con Sheldon Russell, trae tres cuerpos para el segundo, cae G4, pero muy tarde, les va a ganar de punta a punta la número 1, la dejaron correr sola adelante, y en parciales cómodo, fácil, les ganó el 1, Ben Masbell, segundo para Enti House, tercero G4, cuarto, allí en la raya para la número 3, Chapel Gat.